¿Se han dado cuenta que en Colombia y Brasil tienen modelos de motocicletas que en el resto de Latinoamérica no tienen? De hecho, Brasil y Colombia junto con México son los mercados más importantes del continente, exceptuando a tiroteolandia. Aunque bueno, México es un caso particular, pero ahorita les explicaré por qué. Primero vemos a Brasil, que está cerca de muchos países. Debido a su tamaño territorial, es escogido por las marcas para colocar sus ensambladoras. Estratégicamente hablando, es la mejor opción. Tan solo mírenlo, tiene costa para recibir embarcaciones, está pegada a Colombia, al Colombia 2 pero con hambre, al Compa que no tiene mar, conecta con Argentina, con el otro Argentina que no tiene Messi, al otro Mini Argentina y Perú. ¿Pero por qué en Brasil se venden modelos como la XTZ-150 con doble freno de disco? ¿Y en México y en otros países con freno de tambor? Pues Brasil es un mercado enorme y exigente, y tiene leyes que exigen a los fabricantes estas prestaciones porque son a favor de la seguridad del piloto. Por otra parte, México tiene a la Profeco, y este organismo de gobierno que claramente no es corrupto, le permite a cualquier marca traer un motor, dos llantas y frenos opcionales. Es por eso que aquí tenemos una gran variedad de modelos basura, sin importar la marca, ya sea Honda, Yamaha o Suzuki. Recuerda, las marcas siempre buscarán entregar lo mínimo permitido, no les importas tú, les importa tu dinero. Y te lo digo a ti, fambo y promedio de las marcas de motos. En Colombia pasa como Brasil, son más exigentes, y de hecho el ministro de transporte colombiano ha expedido una resolución clara. El ABS será obligatorio en todas las motos a partir del 2025. Es probable que suban un poquito los precios, pero miren lo del lado bueno, no por unos pesos vas a terminar embarrado en el piso. La incorporación de modelos siempre depende del mercado, cantidad de personas, que se puedan percibir como clientes potenciales y el nivel económico del país. No tiene caso mandar motos caras a países pobres. Ahora bien, aclarando dudas del video pasado, no, Yamaha no va a desaparecer ni que hará en quiebra porque siempre existirá otra marca que la quiera comprar. Los usuarios de Uruguay y Honduras comentan que Yamaha vende muy bien en sus países, y por eso no pueden tener problemas económicos. Pero vamos a hablar un poquito de números, espero no les explote el cerebro. En Honduras hay 9.5 millones de personas, nada mal, con un aproximado de 183.970 motos, datos del 2021. Pero vamos a ser optimistas y lo dejamos en 190.000. Vamos a compararlo con Colombia, con poco más de 10.300.000 motos registradas. De hecho hay más motos en Colombia que personas en Honduras. Y usando el sentido común, creo que el mercado hondureño no podría salvar alguna marca. Bueno, hay esperanzas con Uruguay. A ver, tienen 3.4 millones de habitantes. Si absolutamente todos tuvieran una moto, les faltaría más de un millón para acercarse solo a Ciudad de México. Y pues ya como dato extra, en Brasil están registradas más de 26.4 millones de motos. Ahora, por si alguien no entendió, no. Honduras y Uruguay no son diferenciador relevante en donde se pueda sacar una estadística de mercado. De hecho, Brasil y Colombia lideran la entrada de modelos que tardarán años en llegar a otros países o que simplemente no llegarán. Por otro lado, México debido a su poder económico. Y sí, aunque no lo crean, México es un país rico. No tiene del todo modelos decentes, pero sí ventas enormes similares a las de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!